Parte de nuestro trabajo se enfoca en la promoción de la transparencia para hacer accesible información pública gubernamental y con ello contribuir a la legalidad en el sector forestal y tomar mejores decisiones en favor de los bosques. El Congreso abordará siete temas, entre ellos la gestión de los paisajes para la naturaleza y las personas y gobernanza y derechos, por lo que tendremos oportunidad de vincularnos con otras organizaciones de las que podremos aprender y también compartir nuestras experiencias construyendo en conjunto con la UICN. ¡Nos vemos en Marsella!